¿Qué onda chavos? Estamos en la semana del emprendedor, la verdad un muy buen evento, se recomienda todo lo que es el área digital, el bosque digital. Sí, hay actividades muy padres, todo el evento es gratis, pues entrar a conferencias realmente impresionantes y muy, muy, muy bien. El apoyo a las pymes es muy importante, así que no duden en apoyar esta clase de eventos. Gracias. Gracias. Bye.